Haga clic aquí para suscribirse. Suscríbase al canal de Tayo y sea el primero en ver los nuevos videos. Tayo se vuelve oficial de policía. Los autobuses se reunieron frente a la cochera. ¡Chicos! Tengo algo que quiero mostrarles. ¡Qué lindos! ¡Tarán! El centro de emergencias ofrece un paseo el día de hoy. ¿En serio un paseo? Sí. Tendrán la oportunidad de ser policías por un día con Pat. ¡Vaya! ¡Qué lindos! Pero solo podrán ir los que no van a trabajar hoy. ¿Qué? Pero yo tengo que trabajar hoy. También yo. ¡Eso no es gusto! ¡Hoy es mi día libre! ¿Lo es? Entonces Tayo puede ir al paseo. ¡Woohoo! ¡Bien por ti, Tayo! ¡Qué envidia! ¡Hoy voy a ser un grandioso policía! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ruki! ¡Va! ¡Hola, Tayo! Ruki, Tayo quisiera participar en el paseo. ¿En serio? Tayo, ¿estás listo? ¡Sí! ¡Ya quiero que comencemos! ¡Hay algo que debes hacer! ¡Ven por aquí! ¡Ah, está bien! Tayo, ¿puedes entrar aquí? ¡Oh! ¿En la cochera? ¡Creí que íbamos a salir! ¡Te transformaremos en un auto de policía! ¿Un auto de policía? ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Equipando luces de emergencia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ya estoy listo para salir! ¡Como me veo! ¡Te ves muy bien! ¡Qué bien! ¿En serio? ¡Ja, ja, ja! ¡Acto ahí! ¡No te muevas! ¡Ja, ja, ja! Tayo, las luces y las sirenas solo son para emergencias. ¡Bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! Los policías trabajan para la seguridad de la gente. Debes tomarlo con seriedad. ¡Entiendo! ¡Sí, señor! Tayo, el oficial de policía está patrullando con Pat y Rookie. Tayo, cuando estás patrullando debes mirar alrededor para ver si existen peligros. ¡De acuerdo! ¡Oh! 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 ¡Oh, Speed! ¡Oh! ¡Hola, Tayo! ¿Qué hay con todo eso? ¡Hoy seré un oficial de policía! ¿No se ve genial? ¡Speed! Necesito que te orilles por allá. ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Speed! ¡Obedece la señal de alto! ¡Es peligroso! ¡Pero mis frenos no están funcionando! ¿Estás inventando una excusa? ¡Te prohibirán conducir si haces eso! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cielos, Pat! ¡Eso fue genial! ¡No es nada! Un oficial de policía debe cuidar la seguridad. ¡Muy bien! ¡Yo también haré un buen trabajo! Tayo está buscando la oportunidad de formar parte activa del trabajo. ¡Oh! ¡Es un... ¡Ah! ¡Pat, Rookie! ¡Hay un autodetenido a mitad de la calle! ¡Echaré un vistazo! ¡Tayo! ¡Espera! ¡Oiga! ¡No puede detenerse ahí en medio! ¡No! ¡No es a propósito! ¡Sin excusas! ¡Tayo! ¿Qué estás haciendo? ¡Está detenido en el camino! ¡Así que vine a ver! ¡Es porque se descompuso, Tayo! ¿No está? Voy a ayudarlo. ¡Ay, gracias! Toto, cuida muy bien de él. ¡De acuerdo! Tayo, debes observar la situación con cuidado. Sí. Si interfieres con ellos sin ninguna razón, ocasionarás un inconveniente. Está bien. ¿Ah? ¿Rookie? ¡Oh, Frank! ¿Qué pasó? ¡Es urgente! Necesito que vuelvas ahora al centro de emergencia. Bien. Voy para allá. Pad, creo que debemos volver ahora. ¿Qué hay de Tayo? ¡No se preocupen! Yo puedo quedarme patrullando. ¿Sí? Entonces te dejaremos. ¡Sí! ¡No se preocupen! Llámame si hay algún problema, ¿de acuerdo? ¡Está bien! Tayo se quedó patrullando por su cuenta. ¿Ah? ¿Un cachorro? ¿Por qué estás solo? No hay nadie cerca. ¿Estarás perdido? Aquí es cuando un oficial debe actuar. ¡Sube! Encontrará tu familia. ¡Vámonos! ¡Hay un cachorro perdido! Busco al dueño de un cachorro perdido. ¿Dónde estarán? ¡Tayo! ¡Pat! ¿Qué ocurre? Reportaron que un autobús azul secuestró a un cachorrito. ¿Qué ocurrió? ¿Qué? ¡Oh, Mimi! Me asusté mucho porque Mimi había desaparecido. ¡Lo siento! Yo creí que se había perdido. ¡Me equivoqué! Ten cuidado, Tayo. Vámonos, Mimi. Tayo, no debes hacer cosas como esa sin antes verificar. Regresa al centro de emergencia y espera por ahora. Está bien. ¡Tayo! ¡El pequeño autobús! Solo quería hacer un buen trabajo. ¡Disculpe! ¡Alto! ¡Detente ahora! ¿Es un ladrón? ¿De verdad? ¡Taxi! Está bien. ¡Oh, no! ¡Debe ser un caso de verdad! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Nori! ¡Cuidado! 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 ¡Alto! Tayo, me asustaste. ¡Nori! ¡Llevas contigo a un ladrón como pasajero! ¿Te dices que es un ladrón? ¡Sí! ¡Baja ahora! ¿Qué está pasando? ¿No acabas de robar la fruta de una tienda? ¿Qué? ¡Tayo! ¡Rookie Park! ¡Atrapé a un ladrón! ¡Tayo! ¡Él no es un ladrón! ¿Qué? ¡Dejó su billeter en la tienda! ¡Ah! ¡Gracias! ¿Cómo ocurrió esto? ¡Oh! 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 ¡Ocasionó un desastre en la calle! ¡Tayo! ¡Lo siento! ¡En verdad creí que se trataba de un caso verdadero esta vez! ¡Tayo está triste porque continúa cometiendo errores! Creo que no es mi vocación ser oficial de policía. ¿Ah? ¡Oh! ¡Ay! ¡Eso es peligroso! ¡Lo siento! ¡Ay! ¿De nuevo Speed? ¡Ay! Ese chico, ya se lo habíamos advertido. ¡Oh! Mis frenos no están funcionando. ¡Oh! ¿Y si antes estaba diciendo la verdad? ¡Tayo! ¿Oh? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh! ¡Bueno! ¡Allá voy! Bueno, no ocasionaré un problema como hace rato. Voy a concentrarme. ¡Oh! ¿Y si... ¡No puedo frenar! ¡Oh! ¡No puedo ignorarlo! ¡Pat! ¡Rocky! ¿Oh? Creo que debo ir a ayudar a Speed. ¡Oye! ¡Tayo! ¡Oh! ¡Tayo busca desesperadamente a Speed! Estoy seguro de que lo vi irse por aquí. ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Oh! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Oh! Oye, Speed. ¿Qué está pasando? ¡Mis frenos no están funcionando! ¿Qué? ¡Esto podría ocasionar un gran accidente! ¡¿Qué debo hacer?! ¡Oh! ¡Eso es! Creo que él ya no dará más problemas. No tardará en regresar. ¡Rookie! ¡Esta es una emergencia! ¿Eh? ¿Tayo? ¿Qué ocurre? Los frenos de Speed en verdad no funcionan. ¡Necesita ayuda! ¿Qué? Debemos de ir y cuesta arriba para que baje la velocidad. Muy bien. Ajustaré los semáforos. No se preocupen. Y yo controlaré el tráfico. Muy bien. Hagámoslo. Control de semáforos. ¡Por favor, deténganse! ¡Es peligroso! ¡Speed! ¡Hay una colina a la izquierda! ¡Sí! ¡De acuerdo! ¡Ya casi llegamos! ¡Me estoy deteniendo! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Pero no podré detenerme! ¡Pronto estaremos cuesta abajo! ¿Qué voy a hacer? ¡Oh! ¡Eso es! ¡Espera un poco, Speed! ¡Speed! ¡Toma esto! ¡Está bien! ¡Te tengo! ¡Nos destruimos! ¡Speed! ¡Speed! ¡Te encuentras bien! ¡Tayo! ¡Descuida! ¡Ya estás bien! Tayo se encarga con éxito del incidente y vuelve al centro de emergencias. ¡Tayo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¿Cómo estás, Tayo? ¡Muy bien! Creí que causarías más problemas, pero lo hiciste bien. Así fue. Detuvimos un gran accidente antes de que ocurriera. ¡Atuaste como un verdadero oficial! ¿En serio? Entonces, ¿puedo regresar mañana? ¿Qué? ¿Qué? ¡Tayo! ¡Tayo, debes trabajar! ¡Cierto! Tayo fue el mejor oficial del día. ¡Bien hecho, Tayo! ¡Bien hecho, Tayo!